Aunque tu esposo sea él, siempre tu dueño yo seré, tu amante y tu amigo. ¡Llámame! ¡Con sentimiento! ¡Cantamos al amor! ¡Pedro Acosta! ¡Como, como, como! Aunque lo niegues tú y yo sabemos, que soy el hombre que te quita el sueño. El que te hace vibrar, el que te sabe amar, aunque con él compartas cada noche. Él sabe bien que no le correspondes, que solo ni pensás, que solo a mí extrañas. Él no conoce de tus fantasías, no sabe amarte como yo lo haría. Soy quien te merece de verdad. Yo sé cómo amarte, para enamorarte, aunque tu esposo sea él, siempre tu dueño yo seré. Encuentros prohibidos, serán los testigos, si tú me elegiste, por amarte a mi amigo. En esta historia eres el perdedor, yo el verdadero dueño de tu amor. Amigo Cristian Herrera, muchas gracias por cantar con nosotros. Tú siempre en el papel de enamorada, una actuación que muy bien te quedaba. Pero al pensar en mí, tú ya no podrás fingir. Él no conoce de tus fantasías, no sabe amarte como yo lo haría. Soy quien te merece de verdad. Yo sé cómo amarte, para enamorarte, para enamorarte. Aunque tu esposo sea él, siempre tu dueño yo seré. Encuentros prohibidos, serán los testigos, si tú me elegiste, por amarte a mi amigo. En esta historia eres el perdedor, yo el verdadero dueño de tu amor. Pedro Acosta y los festivaleros, con sentimiento, amante y amigo. ¡Ay, corazón!